El Montpellier de Francia, jugando ahora con Ecambi. Ecambi en el toque para Conde. Conde hace jugada, mete servicio. Bien defendido, ahí estaba Romo la pelota. Vuelve a llegar a Chato. ¡La soltó Malagón! ¡La soltó Malagón! ¡No puede ser! Increíble lo que le pasa a Luis Ángel Malagón. Y Carlecambi está consiguiendo el segundo gol de Camerún. ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Soltó la pelota Luis Ángel Malagón! ¡Quiere que en este momento se lo trague la tierra! Porque soltó de manera muy inocente un balón de rutina para cualquier portero. Pero se les...